La idea es que si tenemos que transmitir una secuencia de bits sobre un canal, normalmente el canal introduce errores, entonces lo que tenemos que hacer en el sistema es añadir bits adicionales que nos permiten corregir errores. Se puede analizar matemáticamente qué es la tasa de transmisión más alta en que se puede transmitir información de un lado al otro de una manera reliable. Entonces nosotros damos la base teórica de cómo construir el sistema de comunicación de manera óptima y luego el ingeniero que va a diseñar el sistema puede usar este conocimiento para hacerlo de manera óptima. Tradicionalmente en teoría de información lo que hacemos es que usamos un montón de bits, lo ponemos en un buffer y luego lo transmitimos juntos y así podemos corregir errores más eficientemente. Lo que pasa es que si queremos transmitir paquetes muy grandes tenemos un delay muy grande. Y bueno, ahora en el futuro, en el 5G, ahí también hay aplicaciones en que tenemos que transmitir información de forma real-time. Hay una aplicación en que el delay es muy importante, por ejemplo, es la comunicación entre vehículos. Es que la idea es que en el futuro todos los vehículos comunican entre ellos para evitar accidentes, por ejemplo. Yo me imagino que en el futuro las comunicaciones van a ser mucho más flexibles. Es que hay sistemas de comunicaciones que luego pueden transmitir datos de una manera muy rápida, pero con un delay muy largo, y al mismo tiempo pueden comunicar en real-time, que tienen un delay más corto. Entonces creo que la idea es tener un sistema que puede hacer todo. Gracias. Gracias. Gracias.